Yo voy a hablar con la grabación. Escucho a una mamita, no sé quién es. Escucho una voz sexy, pero no sé de quién es. No me sale. Esta reunión vamos preparada para usted con muchachillo, de parte de todos los niños. Muchos gracias a todos. Si me hagan, ya saben que es posible. No puede comentar. No es mi idea, pues. Ahora sí. Está prendido mi toco. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día súper especial. Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar, juntos vamos a celebrar, una fiesta para disfrutar. Hoy es el día genial. Hoy día no es el día del niño. A ver, ¿algo van a decir más? Hoy día no es el día del niño, era ayer. Sí, te hago y así ya, pero la miss, ya bueno. No, 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 no. No, 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 no. Siempre apago mi cámara en la reunión. Ah, no, no. Ahí está lo bien producido. El año pasado. El año pasado. El año pasado Mi Jéssica, hola y cariño Deseamos un feliz cumpleaños Que la pasen muy bonito Hoy es un día especial Porque nació mi Jéssica Feliz cumpleaños mi Jéssica Que Dios la bendiga Un abrazo Silencio, silencio Silencio, silencio Te quiero mucho Feliz cumpleaños Espero que nos veamos pronto Gracias, cuídate Estoy feliz de mi Jéssica Hoy que la pasen muy bonito Con toda tu familia Chao Feliz cumpleaños mi Jéssica Que tengas un buen día Con tus seres queridos Le mando un abrazo Y muchos besos Te extraño Te extraño Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi Jéssica Que Dios te bendiga Y que gracias por su vida Y que gracias por su trabajo Y que gracias por su vida Y que gracias por su vida Yo todavía no sé conozco en persona Pero le siento que estoy conociendo por su Feliz cumpleaños mi Jéssica Feliz cumpleaños mi Jéssica Feliz cumpleaños mi Jéssica Un abrazo dando desde la distancia Y un abrazo dando desde la distancia Feliz cumpleaños mi Jéssica Feliz cumpleaños mi Jéssica Y te queremos mucho Ahora más bien quiero que se calle Más bien Miss Todos son practicadoras Por lo visto De tanta llamada atención Miss que la pases bonito La estoy pasando demasiado bonito Ya muy bien Canten, canten todos A ver ¡Feliz cumpleaños feliz! Feliz cumpleaños feliz Feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! 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 Y a todas las mamás nuevas también que veo que están conectadas. A pesar que, como dice Jimena, no nos conocemos en persona, solamente nos vemos a través de una pantalla. Pero el cariño está ahí, ¿no? La consideración, el respeto está hacia ahí. Yo tuve la suerte de conocerla hasta el año pasado. No sé si tendré la suerte de seguir con ustedes el próximo año. Esperemos que sigan. Bueno, voy a aprovechar este momento. Hay algo que no he compartido con todos, solo con algunas mamitas. Yo sé que algunas se van a sorprender, algunas lo van a tomar bien, algunas de repente van a pensar que ya no estoy en condiciones de poder trabajar. Ah, pero ayer en una reunión en Zoom se me salió y ya la directora del colegio lo escuchó. Así que a las mamitas que saben ya no se van a sorprender. Bueno, quiero agradecerle a mi Sonia, bueno, los que no conocen mi amistad con mi Sonia, yo no conozco a mi Sonia solo del Colegio San Antonio, la conozco de otro lugar. Tengo muchos años de amistad con ella. La considero mi amiga, no solamente mi compañera. Ella siempre ha estado ahí. Pero bueno, dentro del salón va a haber un terremotito más. Porque estoy embarazada. No nos esperábamos en realidad, pero bueno, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Hace bastante tiempo lo estábamos buscando y no se dio. Este año hasta mi Sonia sabe, yo estaba buscando esta local para casarme este año. Pero bueno, la pandemia nos ganó y nos dio otra sorpresa. La sorpresa que no esperábamos porque teníamos miedo. Cuando no quisimos, se dio, ¿no? Solo Dios sabe por qué se dan las cosas. Si me veo más flaca es porque he bajado de peso. La verdad es que el embarazo me está chocando bastante, bastante. Así es, mi. ¿Primeros meses es así? Ya voy cuatro meses ya, pero nunca. Mi, yo he estado todo en mi embarazo con ella. Yo espero no tener la suerte de la mamá de Matías. Bueno, la señora Madeleine, el año pasado su embarazo, parecía quinceañera, caminaba normal, comía. No había problema, ¿no? ¿Qué? Bueno, yo ahora, es algo nuevo para mí en realidad, pero sigo teniendo la misma motivación para seguir trabajando con ustedes. El mismo amor hacia mis niños. Feliz de que me hayan entrado más niñas este año. El año pasado eran poquitas niñas. Muy poquitas. Y se lo han aumentado. Daniela, Dalé, Ximena, Naomi, Fernanda. Ahora son varias niñas y ya no son tres, cuatro, son ocho, nueve, creo que ahora. Vale. Entonces, yo les agradezco mucho la dedicación. Mis, el año pasado eran cuatro. Eran cuatro. Muy bien, Tiago. Como siempre, atento. La señora Madeleine ha jalado, mis. Yo les agradezco bastante la consideración. Señora Yulisa, le agradezco que esté ahí porque a pesar que sé que ha estado delicada de salud por el tema de su nacimiento, de su bebé, veo que están ahí. Daniela, Dalé, Adrián Su, Sara, Natalí, bueno, no sé quién es, debe ser alguna mamá. Salí. Selene, dice por ahí. Y todos. Bueno, infinitamente, muchas gracias por esta sorpresa. Espero que todos sus buenos deseos, como siempre les digo, no se multipliquen en sus hogares. Es muy interesante y ese buen corazón que tienen siempre permanezca juntos y que sigamos trabajando bien, ¿no? Hasta lo que quede del año. Y bueno, solo Dios sabe lo que pasará el próximo año. Eso es cierto. Cuatro meses. ¿Y qué es? ¿Cómo ya? Más para qué preguntaron. Qué mentira. Qué mal día. Bueno, no sé si alguien más de ustedes desea decir algo. Mis, que nos diga cuándo, qué cosa va a ser, hombrecito o mujercita. Todavía no sabemos. Hace un mes todavía. La señora madre le ha jalado. Ella comenzó. Ella comenzó. Ella comenzó. Yo desde el año pasado quería que todos me jalen, pero nadie me jalaba. Y este año. Sí, fue el este año. Mijo, lo busca, no sale. pero es bonito bien bonito es ahora va a tener un terremotito en casa bienvenida al club va a ser la unión de Matías, Adrián Cruz no pueden ir a dormir bueno y también hay que saludar a la señora Carmen porque hoy día también está de 13 años ella, no solamente yo gracias gracias a Carmen 15 años ya me sufrido para mí Tiago bueno ya llegó ya llegó ¿Tiene antojos? ya llegó mi sorpresa tiene que trabajar para mantenerme recién está llegando ¿Qué antojos tiene? todavía no hay antojos nada de antojos todo me da asco he bajado 12 kilos no sé abren la torta para mí no, no te tengo bueno para los que ya conocen a mi pareja ya saben que él es tímido no hace la cámara pero ahorita va a salir con la torta allá para acá Tiago tú vas a decir mordida ya pero una mordida bien grande a por dos claro pues si tiene su bebé y la mía tiene que morder sí mordida felicitaciones mis felicitaciones gracias señora yo sé buenas tardes que Dios bendiga a ese bebé y nos da la noticia mija cuando es si va a ser hombrecito o mujercita yo tenía la ilusión de hacer mi baby shower pero como vamos mis usted ha visto que ahora los baby shower solamente dejan el regalo en la puerta y se van deja la dirección nomás deja la dirección se deja la puerta y se van lo siento pero mi cocina es automática yo no uso fósforo sí mami ¿qué? no el tiempo en Zoom es oro o abajo al lado del teléfono y así encendedor ¿no tienes? no como mi cocina se prende así nomás ahí está ya encontró ella tranquilo tranquilo yo me animo el sabor cómo se comporta yo hago una frente me gusta que fósforo que fósforo prometo que voy a comer por todos ustedes gracias a mí nos manda virtual nomás la tajada manda sí sí está muy déjate ya te chau 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 Gracias. ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Morrina, morrina, morrina! Ordena, morrina, morrina, morrina. ¿Qué tal, mi rico? Yo te empiezo a vomitar. Muchas gracias por todo Espero que nos veamos pronto De verdad que es una salida Señora Daisy Gracias por todos los que están Para estar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Diego Cruz No lo escuchó cantar Usted sabe que Para cantar Para cantar Su cara, su cara Se antojó mi torta Se han antojado Gracias por todo No sé si alguien más quiere agregar algo Que nos avise cuando vuelva A su baby shower ¿A cuándo nace, Miss? ¿A cuándo nace? Está programado según el doctor Para el 25 de enero todavía Ay, está bien, Gloria Está bien Por eso estoy esperando Estoy esperando Más en la pandemia Por el mismo programa Ya por ahí me va Salinas, Matías Todo lo que tú no te vas a estudiar Te van guardando Matías Angelí Jimena Daniela Y a todos Sus calzones Que no les queda Lo van guardando Mis, de mil 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 Que van a ser Que van a ser el 21 de marzo Pero nació el 12 Ya está La niña está Dale y Daniela Ya de Juan Manuel Ya de Adrián Su Ya vamos Lo cortaré No importa Muchas gracias Instructor Muchas gracias Mis Los bendiga Y los cuide Sobre todo De esta pandemia De verdad Cuídese No está saliendo Yo no salgo Ni por el pan No, pero está bien Pues no salga No salgo De mi casa Ahora cuídese Bastante Que ya son dos Dos y medio Sí Yo se querió Que sean cinco Para sufrir Una sola vez Ay, no Mucho Mucho Bueno Feliz cumpleaños Señora Carmen Usted también Que está por ahí Aquí Va a ser la yunza ¿Dónde está Carmen? No se te ve Carmen, ¿dónde estás? Ha comido su rojo Con pato Dice hoy día No quería invitar a nadie Carmen, no se te ve ¿Dónde estás? Ya no está, creo Sí Se va a traer la torta Creo Los bocaditos Se va a traer Carmen Ya salió Bueno mamitas Muchas gracias Yo me decido Me voy a lavar la cara Por favor Ya mis gracias Cuídense Gracias Yo quito a todos Cuídense Yo Jimena Chao Daniela Juan Manuel Chao 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 Cuídense Y a todas las mamitas Cuídense Misa Suécto Mañana Es su cumpleaños ¿Verdad? Sí Ya Jimena Mañana nos sigue contando el chiste 10 de la mañana Nos vemos en Zoom Bien Y a mí ahora a partir de mañana Va a entrar ya Mis No puede ser a las 12 Ya no estamos en Zoom Ya no estamos en examen Nos vemos Cuídense Gracias por todo Chao 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 Así Chao